Hola abogues, soy Nicole Wallace y os voy a enseñar mi skin care y un maquillaje para una cita. Empiezo por el principio, que es con esta maravillosa banda de terciopelo majestuosa. ¿Qué me pongo para quitarme el pelo de la cara? Porque tengo un flequillo un poco incómodo. No es una cosa muy bonita, no quedo bien, pero bueno, mejor eso a que se te moje el pelo. Y empiezo lavándome la cara, lo tengo en todos los tamaños posibles para poder llevármelo de viaje y tener uno en casa, tener uno en casa de mi madre. Tengo como 800.000. Me lo pongo así. Bueno. Ahora me pongo este tónico para bajar las rojeces. Tengo bastante acné, sobre todo cuando estoy rodando, por el estrés, por el maquillaje que al final maquillan todos los días. Y eso la piel lo nota muchísimo. Es muy gracioso porque, ¿ves? Aquí podéis ver que estoy siendo 100% real y que esto está roto de usarlo y de... Igual incluso lo mordió mi perro, no estoy segura. Es como una crema de mucosa de caracol. La verdad es que me ha cambiado la piel un montón gracias a ella. Y siempre que dejo de ponérmela, lo noto muchísimo. Y te la deja como, no sé, súper jugosita y brillante. Y ahora, pues una crema hidratante. Uso bastantes, tengo bastantes y voy cambiando. Pero ahora mismo estoy usando esta que la verdad es que funciona increíble. Tengo la piel mixta, pero en invierno siempre se me queda súper seca, así que prefiero hidratármela bien. La cremita, ay, que no puedo. ¿Ves? Este es el problema cuando luego te echas crema que no puedes abrir las tapas. Pero hacemos así y no pasa nada. Ya está. Me encanta este aplicador, es súper divertido. Te lo echas aquí. Y último paso, la crema de sol, que me la pongo todos los días. Ya me puedo quitar esto. Queda un poco feo. Y pasamos al maquillaje. Pues he de decir que todos mis trucos de skin care o de maquillaje, sinceramente, vienen de los beauty secrets de Boge. Creo que no hay un beauty secret que no me haya visto. Me los he visto absolutamente todos desde que tengo 12 años. Han sido como mi safe space en YouTube. Voy a hacer un maquillaje, como he dicho antes, el que llevaría a una cita. Porque creo que ir lo más tú posible a una cita es lo que mejor puedes hacer. Empiezo por el primer. Así. Lo mezclo con la base. Uso esta base de NARS. Pongo por toda la carta. Yo creo que empecé a maquillarme como con 16, que es cuando empecé un poco a rodar. Porque es cuando me empezaron a invitar a eventos y me tenía que maquillar yo misma. Ay, por favor, mirad qué gracioso. ¿Veis el...? No sé si se ve el tatuaje que tengo aquí. Ese tatuaje es de mentiras, como de chetos. Porque es el que lleva mi personaje, Noah. Y pues estuve antes de ayer y no me lo he quitado aún porque tarda muchísimo en quitarse. En los comentarios. No se ducha. Que no, chicos. Que es permanente. Esta base es una base súper como jugosita. Tapa muy poquito. Y como tengo bastante acné, pues me gusta ir con el corrector. Este es maravilloso porque además de ser corrector, también es skin care. También ayuda, o sea, es producto para los granos. Te hace efecto para que se mejoren. Así que me lo pongo así. Le robaba todo a mi madre. Una vez cogí un gloss de mi madre. Le pinté las patas de la mesa con gloss porque quedaban brillantitos. Y era bonito. Y mi madre me quería matar. La verdad es que uso muchos correctores diferentes. Depende un poco de la época del año porque cuando es verano mi piel cambia mucho. Se vuelve mucho más aceitosa, más morena. Yo tengo un poco colección igual con las bases. Corrector. Terminado. Siempre me han dicho que me queda muy bien el labio rosa, pero no me gusta. Entonces, maquillate como te sientes tú a gusto. Y que te lo pases bien porque el maquillaje creo que está para pasárselo bien y para disfrutarlo. Yo me lo paso genial. Y ahora vamos con el contour. Este es uno de mis productos favoritos. Me gusta más... Mira, este es un tip. Me gusta más para el contour un color más grisáceo. No tan color marrón, no tan cálido. Creo que los colores fríos quedan mejor para marcar más el pómulo. Mi momento favorito es hacer que tengo mandíbula. ¿Ves? Antes no tenía y ahora voy a tener. A ver, ¿esto? Soy maga. Literalmente maga. Voy a quitarme la base de los labios. Proseguimos con un poco de bronceador. Lo pongo un poquito más arriba de donde he puesto el contouring. Un poco en la nariz. Tengo una colección de coloretes muy grande, excesivamente grande. Hoy voy a hacer estos dos. Este de... No sé cómo decir esta marca. Saiye. Sai... Saiyera. No sé. Y este de Dior, que es de mi colección FAO del mundo. Voy a empezar por este, que es como una textura súper guay. Me la voy a poner como aquí en el centro. En verano me encanta usarlo porque como estoy un poco más morenita, el color resalta más. Pero es una base muy buena para poner uno como este, que es un poco más... Un poco bastante más oscuro. Y a mí me gusta siempre llevar el colorete como de donde tengo el lunar, como hacia arriba. Pasarse con el colorete nunca es un problema. Voy a ir a las cejitas. Las cejas siempre me gustan para arriba. No me las toco. Alguna vez me he quitado algún pelillo de abajo, pero he de decir que no me gusta tocármelas mucho. Me encantan las sombras últimamente como de brilli brilli. Pero hoy voy a hacer una marrón porque creo que me gusta como queda. Lo pongo por todo el ojo. Mi madre dice siempre que tengo unos ojos muy bonitos. Yo siempre me río porque mis ojos son suyos, literalmente. Son los mismos ojos que tiene ella. Ella dice que no, que mi forma de ojos es la de mi padre. Y que el color de ojos es el de mi madre. Entonces voy a hacer eso por todo el ojo y luego cojo la más oscurita. No, hay de decir que yo soy la maquilladora de mi grupo de amigas. O sea, siempre que salgo, siempre que están mis amigas cerca, las maquillo yo. Bueno, voy a coger el clarito ahora. Es que mira eso. ¡Guau! Me encanta darle este puntito de luz. De repente te hace como el ojo como si fuese un poco hada. Pues voy a seguir con la máscara de pestañas. Es enana. Me gusta llevarla porque es que me cabe en todas partes y la verdad es que esta me encanta. ¿Por qué abrimos siempre la boca para hacer esto? No recomiendo haceros las pestañas de abajo si vais a salir de fiesta o si vais a estar mucho tiempo con el maquillaje. Es muy probable que se te corra y se te quede como abajo. Parece que pues al final tienes ojera. A no ser que sea waterproof. Si es waterproof, no hay problema. Voy a repasar con corrector. Todas las cosas que igual con el tiempito han ido saliendo o al poner pues colorete, por ejemplo. Los vuelvo a tapar. Y lo voy a dejar ahí un rato secándose. Voy a volver a ponerme un poco de corrector. Y me encanta con esta parte del corrector hacer como así para que esto esté como más marcadito. Ahora viene uno de mis momentos favoritos. Me hago mis pecas. Buah, lo tengo súper destrozado. Es un rotu. Literalmente es un rotu donde te pintas pecas. Mi hermana tiene pecas y a mí me salen pecas. Me gusta porque hagas el maquillaje que te hagas, si te haces pecas encima parece más natural. Porque parece que se te ve la piel debajo. O sea, estoy dando todos mis secretos literalmente. Qué afortunados sois. Vamos a por mi momento favorito del make-up, que es hacerme los labios. Tengo una colección de labiales y de liners muy guay porque estoy obsesionada con ellos. Este es mi go-to lip combo. Mi querido NYX. Soy capaz de hacerme el liner sin mirar al espejo porque me lo hago siempre de fiesta. Estoy de fiesta y de repente no puedo coger el móvil o está tan oscuro que no me veo. Saco el este y me lo hago así. Y a veces es un cuadro, depende de las copas que lleve. Y a veces me queda perfecto. Pero en el coche, por ejemplo, me lo sé hacer perfecto. Ahora me pinto hasta ahí. Hasta aquí. Y me dejo como el interior sin pintar. Tengo este también, que lo tengo machacado. Que es un poco más oscuro y tiene, sobre todo lo que me gusta de este, es que tiene esta cosa aquí debajo. Que es como super glue. Básicamente de para el liner. Entonces. No lo hace permanente, pero sí hace que no. Se mueva. Más tiempo de lo normal. Barrita. Así. Para que coja un poco de color. Y ahora cogemos mi queridísimo Lip Treatment de Rode. Que sabe a caramelo. Que rico está. Y ahora vamos por encima. Mi querido iluminador favorito. Hago un ahí. Otro ahí. Y otro ahí. Y a veces, si no tengo las sombras, me pongo incluso esto. Donde me he puesto antes la sombrita blanca. Bueno. Ahora tengo estas capsulitas. Me he hecho una al día. Te las hechas así. Son maravillosas. Son anti caída. Fortalece el pelo. Y me funciona genial. Y luego. También está en mini. No sé por qué tengo todo en mini. Creo que es porque me cabe mejor en los sitios. Es un aceitito para el pelo. Que la verdad es que funciona increíble. Voy a hacer así. Me lo pongo también en el flequi. Porque el flequi se me encrespa muy bollón. A ver, me lo coloco. Y así estaría. Buenísima. Pues nada, boge. Aquí tenéis el resultado final. Ya tenéis un maquillaje para una cita. Iros a comer. Así que nada. Un besito. Siempre he querido hacer esto. Gracias.